Y este martes damos por inaugurada una nueva sección, podríamos decirle, o una parte del programa que va a estar siempre, que vamos a tratar de claro. Un segmento que por ahora se llama Grosas. Veremos, no les voy a prometer que se va a llamar siempre igual, ni que siempre va a tener lo mismo porque uno no sabe, pero hoy... Veremos cuánto dura. Hoy arranca. Hoy arranca y depende del apoyo de ustedes, los oyentes, que siga, si les gusta, si no les gusta, nos pueden contar. Eso nos pueden comunicar y nos pueden contar. Y hoy nos parecía buena idea empezar este segmento trayendo a Julieta Lanteri. ¿Por qué ella? Porque fue farmacéutica, médica, precursora del movimiento feminista, fundadora del movimiento feminista. Fue todo, se podría decir que fue la primera en todo, en todo y más. Así que fue una grosa, justamente, como lo dice. Por eso arrancamos con ella. Y vamos a contar un poco de su historia. Julieta Lanteri nació en Italia el 22 de marzo de 1873, pero a los seis años llegó a Buenos Aires y ya se quedó a vivir en Argentina. Y se podría decir, como ya dije, que fue la primera en muchísimas cosas. Por ejemplo, fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. Cosa que ahora diría, qué pavada, porque no podía. Fue la primera porque no se permitía a las mujeres, a la casa, a la limpieza, a los hijos y poco estudio. Pero como si eso hubiese sido poco, en 1896 solicitó al decano de la Facultad de Medicina su ingreso. Dijo, che, acá no hay nada que me impida entrar. Nadie dice, porque era como, se daba tan por sentado que esos espacios no eran para mujeres, que no había una ley que dijera, la mujer no puede estudiar. Entonces ella dijo, che, no hay nada que me lo prohíba, permiso. Y se recibió de médica. También, dos años después, se graduó de farmacéutica en la UBA. Y como si fuera poco, realizó prácticas en la escuela de parteras. No dejó nada por hacer. Mucha voluntad aparte por estudios. Sí, dijo, bueno, yo voy abriendo espacio, hago todo. Para que no, la verdad, inspiradora, literal. Y en 1906, ya unos años después, integró el Centro Feminista, creado por Alicia Moreau, que lo vamos a nombrar en alguna otra de estos segmentos. Y otro dato curioso, que por ahí ya no es tan relacionado a sus estudios, pero obtuvo la ciudadanía argentina porque se casó con un hombre que era 13 años menor que ella. Otra cosa que ahora parece una pavada, pero en 1800, ponele que ya era 1900, casarse con alguien menor, cuando eran chicas de 15 años que se casaban con señores de 40 que iban a la guerra, era una revolucionaria, la verdad. Así que, y como si fuera poco, años después se separó, que tampoco era normal. O sea, normal, entre comillas, la palabra normal la desconstruiremos. No era común para la época. Claro, no era común para la época, así que se casó con alguien que era menor, menor que ella, aclaremos, porque si no suena bastante turbio, y se separó. Y bueno, entre todas las cosas que hizo, fundó la Asociación Universitaria Argentina, impulsó a otras mujeres a que fueran a la universidad, les dijo como, che, miren que pueden, anótense. Creó la Liga Argentina de Mujeres Libres Pensadoras y el Partido Feminista Nacional. Y hablando de partidos y de política, dijo, che, tampoco nadie dice que yo no puedo votar. Y fue, y en 1911 se anticipó a los padrones electorales, antes que llegaran los padrones, presentó un amparo para poder votar y dijo, en las leyes nadie dice que las mujeres no podemos votar. Así que fue, y votó. Y fue una de las primeras mujeres que votó y, o sea, fue la primera incorporada al padrón y la primera que votó en Sudamérica. Porque cabe destacar que el voto femenino recién se aprobó en 1948, o sea, una adelantada en 40 años antes votó ella. Y después le decían como, bueno, no sé, porque lo que hay, desde lo que se agarraban, por decirlo de una forma muy vulgar, las leyes, era de que los que votaban eran civiles y personas que participaban, tipo, podías ser militar. Si podías ser militar, podías votar. Y las mujeres no podían ser militar. ¿Dónde? Porque no tenía libreta de enrolamiento. Claro. Entonces Julita dijo, ¿dónde dice que yo no puedo ser militar? Se fue a anotar y ahí sí ya no la dejaron porque era como, paremosla porque nos va. Pero dijo, bueno, no puedo votar, sí puedo ir en las listas. Porque ahí sí nadie decía quién podía ser candidata si mujeres o varones. No decía nada. Así que también dijo, voy y me anoto y armó una lista en la que era candidata a diputada, pero que sí ganaba, no podía asumir. Porque las leyes decían que las mujeres no podían ser, o sea, dedicarse a la política en tanto y en cuanto asumir un cargo político, pero no decía nada de postularse. Entonces ella fue y se postuló. Como se postuló, pudo votar, pero bueno, no ganó porque claramente en esa época no eran muy apoyadas. Hay que hacer ley de paridad de género ahora en las listas. Imagínate, hace 200 años, pobre, no la votó casi nadie. Pero bueno, lo intentó. Y además de todo lo que ya dijimos, que me parece un montón, porque vivió 50 años, no vivió 300, luchó por el voto femenino, por el divorcio, por los derechos de las trabajadoras obreras, que ella no pertenecía a las clases más bajas. Claramente si dije que fue a la universidad en 1800 no era. Pero luchó por, digamos, los derechos de las obreras y las trabajadoras. Y también contra la trata, que en ese momento se decía la trata de blancas, hoy la decimos trata, y los proxenetas. Y murió a los 59 años atropellada por un afiliado de la Legión Cívica, que podría llamarse como un partido opuesto al de ella. Pero, imagínate que ahora hay femicidas sueltos en ese entonces. Fue todo sospechoso, pero nadie investigó. Y lo que se recuerda es que más de mil personas, la mayoría mujeres, asistieron a su funeral. Una revolucionaria. Sí, sí, con R mayúscula. Y que hizo de todo tan poco tiempo. Es impresionante. En tan poco tiempo y en esa época que todo era un montón. Porque nos parece que ahora vivimos a mil. Preguntale a Julieta. Sí, que incluso también pensemos que hoy en día tenemos hasta otras facilidades para poder acceder a la información y demás. O sea, en ese momento era todo más complejo. Por eso, todo llevaba mucho más tiempo y más complicado. Y ella dijo... Por eso también parecía buena idea traerla el primer día de este segmento. Porque es la que abrió para que todo lo que pueda nombrar vino después.